¿Os apetece hacer estas cajas para vuestros juegos de Game Boy? Pues es muy sencillo, solo tenéis que buscar en Google Cover casetes Game Boy Ahí os saldrán un montón de imágenes y plantillas para hacerlas Ya las podéis encontrar hechas o crearlas vosotros Luego, con una carátula de un casete la ponemos encima de la imagen ya imprimida Y con la ayuda de una regla y un cúter la cortamos Ahora cogemos los casetes, los abrimos y tenemos que quitar esta parte de dentro que nos estorba Para eso usaremos un cúter calentado para poder cortar el plástico bien sin que se rompa Una vez listo volvemos a colocar nuestra cajita Y con la ayuda de una regla doblamos el dibujo de nuestra carátula Con los márgenes que marca la imagen Una vez doblado lo metemos en nuestro casete Y así queda de bonito, ¿veis? Pero ahora sucede una cosa Si metemos el juego dentro, este va a bailar Se mueve por todos lados Así que para solucionar esto vamos a utilizar un poquito de goma eva Cortamos un trocito de goma eva y la vamos a pegar aquí Y otro En el otro extremo Cortamos a medida Y ahora con un poquito de pegamento en barra Lo pegamos aquí Uno por un lado Y este por el otro Y este por el otro Lo dejamos sacar Y ya podemos poner nuestro juego Que este no se va a mover Y bueno, ya estaría Así de fácil se crean unas cajitas con casetes Para nuestro juego de Game Boy o Game Boy Advance Y quedan muy chulas ¡Gracias! ¡Gracias!